Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Hoy es jueves y como todos los días, la radio pregunta y el pueblo responde en la sintonía de Onda Cero 100.0 y radiosurestemadrid.com. Esta es la sección que tanto le gusta a usted, amigo oyente, o que tanto le gusta a usted también es la sección donde salimos con Jesús de la Torre y preguntamos cuestiones de todo tipo a los ciudadanos del sureste. Con él, con Jesús de la Torre. Hola Jesús. Hola Jorge. Hola. Pues estable es dentro de la gravedad. Así estamos en este instante. O sea, como siempre. ¿Con qué pregunta has salido a la calle hoy, Jesús? Jorge, hoy he preguntado al pueblo acerca del dinero que la alcaldía de Arganda prometió dar a los afectados por las riadas de ella el año pasado, el cual al final es solo de 57.000 euros de los 500.000 prometidos. A ver qué opina el pueblo de esta pequeña cantidad de dinero que se da al final de la gran que se iba a dar, o lo que es lo mismo, de solo 16 afectados recibirán dinero de los 124 que lo pidieron por no cumplir los requisitos. A ver qué opina el pueblo. Bueno, pues vamos a escuchar las opiniones de un pueblo, ¿te parece? Perfecto. Venga. La alcaldía de Arganda solo concederá 57.000 euros del medio millón prometidos a los afectados por las riadas del año pasado. ¿Qué os parece? Muy mal. Muy mal. Porque estamos pagando una contribución, una cosa que debe de haber. Un fondo ahí, a resultar que no hay fondos. Sí, hay fondos, lo que pasa es que son unos buitres. Son unos buitres y se lo quedan. ¿Crees que se lo han quedado para otras cosas o lo han gastado en otras cosas? O a lo mejor lo tenemos ahí porque no queremos darle larga. Yo qué sé. Iban a subir impuestos para paliar ese Farcocubo, esa avería, porque todo esto es igual que lo de arriba. ¿No? Prometen una cosa y ahora al tiempo, ¿qué hace? Cobran impuestos y lo prometido se queda en deuda. O sea, que ahora somos nosotros los culpables porque no lo quieren dar, no lo entiendo. Sí, ahora no quieren quitar. Porque hay cuatro ganujas que se lo están llevando. Eso es. Ese dinero es lo mismo que solo. 16 de los 124 afectados son los que recibirán el dinero. ¿Son muy pocos? Eso es decir, bueno, pues vamos a hacer cuatro chuletas para cuatro. Pero ahora me la voy a comer yo solo y vosotros me miráis. Eso es, no es otra cosa. Se supone que los demás no perciben ese dinero porque no cumplen con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir, además de que les haya arrasado una riada su negocio? Obviamente, si eres residente de Arganda, seas de Arganda, no seas de Arganda, vivas aquí, pagas tus derechos, tus impuestos. Y si no los pagas, tú te has visto afectado en una catástrofe, alguien tiene que apaliarlo, alguien te tiene que ayudar, porque se comprometen a ayudar y luego no lo hacen. Eso es lo que tienen que hacer. Igual, al fin. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. La oposición del pueblo, es decir, el PP, manifiesta que esos requisitos sean imposibles de cumplir y bueno, es una excusa porque solo el ayuntamiento quería hacer propaganda con esto de vamos a dar tanto. Sí, eso es igual que las viviendas sociales que llevan cuatro años diciendo que las van a hacer. ¿Cuándo van a empezar? ¿Nunca? ¿Por qué engañan al pueblo? Que no son solamente los de allá arriba, si los de aquí abajo también los engañan. La alcaldía de Arganda solo concederá 57.000 euros del medio millón prometidos a los afectados por las inundaciones del año pasado. ¿Qué os parece? Sí, pues mal. Muy mal. Sí, estoy de acuerdo porque si ofreció X dinero, ahora ¿por qué da menos? ¿Dónde va ese dinero ahora? Se hizo incluso un festival de donativos. Sí, sí, sí. Sí, eso, vamos, que estoy, que sé todo eso porque además como en Facebook lo van poniendo y sé que ese dinero no se va a dar. Porque lo vi allí. Una regandena ya se ha enterado de esto por Facebook. Claro, yo también me entera por Facebook, pero me parece mal. Claro, si ofreció X dinero, ¿por qué ahora no lo dan? Ese dinero es lo mismo que solo 16 de los 124 percibirán el dinero. ¿Qué os parece la proporción? Pues muy mal, está bien. Muy mal. No, no es mal. No somos afectados, pero yo comprendo que el que está afectado, pues claro, me tiene que sentar al asfaltar. El resto de gente afectada que no percibe este dinero, esta ayuda, es porque no cumple los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos necesarios, además de que te arrase una inundación tu negocio para que obtengas el dinero? Hombre, si te arrasan y eres millonario, pues te da igual. Pero si no tienes ni para vivir, pues todo es cuando en realidad te jode mucho, claro. A ver, no sé si estoy de acuerdo. La oposición, el PP, de este pueblo manifiesta que el ayuntamiento solo hizo esto de manera de propaganda, para colgarse las medallas, aunque luego no se vea dinero. Bueno, porque eso lo ha hecho el PP cuando mandaba también, ¿eh? Lo ha hecho muchas veces también eso, pero muchas. También prometer y no dar, ¿eh? Se tiran unos a otros. Llevo aquí 50 años, ¿eh? Y gobernando el PP ha hecho muchas promesas que luego no ha cumplido ninguna, ¿eh? Entonces, no solo en este caso, sino en todos los demás. Sí, 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 sí. Que cuando gobierna uno, el otro le tira por tierra. Cuando gobierna el otro, así están y bueno, nada más que veas cómo estamos. Nada más que veas cómo estamos en general ahora mismo. O sea, que no te creas que porque ahora gobiernen estos. Ha habido aquí gobiernos de derechas mucho y han mirado para ellos, nada más. Acerca del resto de dinero porque quedan unos 450.000 euros de diferencia. ¿Creéis que ese dinero no existe? ¿Es para otras cosas? ¿Ese dinero de dónde era? Es que yo tampoco lo sé. ¿Lo prometió por qué? ¿Dónde estaba ese dinero? ¿Lo tenía él? Es que claro, tampoco yo sé esos datos. Me lo estás diciendo tú. Yo ya te digo que lo he visto por Facebook. Que había ofrecido ese dinero y que ahora daba menos. Pero lo que dice mi marido, tampoco sé si es que ese dinero lo daba el gobierno general para los afectados, de dónde lo había sacado. Si es verdad que existe ese dinero, me gustaría saber dónde va el otro dinero que no lo va a dar. Eso sí que es verdad. Me gustaría saber dónde va el otro dinero. Esto se van viendo a negros y ya está. O sea, no le demos más vueltas. El que pierde siempre sabe quién es. El pobre. Siempre. Con unos gobiernos y con otros. Siempre y pierde el pobre. La radio pregunta y el pueblo responde en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radio Sureste Madrid.com con Jesús de la Torre. Jesús, gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Y ahora, el boletín informativo. Noticias de la 1. Después continuamos, continuamos, continuamos. Hasta las 2. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com 91 737 1110 91 737 1110 Onda Cero, el 100 del sureste.